Bienvenidos a las noticias de The Isle, soy TheGirog y este es mi nuevo canal para los interesados en The Isle que no estén muy familiarizados con el inglés. Este vídeo no sé cuánto podrá durar, pues se viene un montón de contenido, pero bueno, los siguientes serán mucho más cortos ya que iré publicando las noticias conforme salgan y no tendré que acumular tanta información en un solo vídeo. Empecemos. The Isle lleva 9 meses sin dar actualizaciones, esto se debe a que han estado rehaciendo el juego entero, pues no les molaba nada como estaba actualmente. Ya que aparte de, seamos sinceros, ser un juego cutre, el juego no soportaba ciertas actualizaciones que el equipo quería implementar, así que ahora que tienen dinero y son más desarrolladores han aprovechado para hacerlo de nuevo y bien. ¿Qué es lo que nos traerá el siguiente parche? Pues tanto mejoras de rendimiento como mejoras gráficas, pues mecánica, o sea, nuevas mecánicas en el gameplay, tanto nuevas formas de alimentarse como de combate, movimiento e incluso sobrevivir. ¿Sí? Va a afectar bastante a nuestra manera de sobrevivir, este nuevo parche. Vamos a ir por orden. Empecemos con el rendimiento, ya que hay mucha gente confundida, y bueno, no es para tanto. Esta actualización, a pesar de sus gráficos, se ha confirmado que funciona muchísimo mejor que el día y la actual, debido al nuevo código. Así que a no ser que tengáis un ordenador muy, muy débil, en principio podríais jugarlo aunque sea en mínima calidad. Se ha confirmado la colisión en los dinosaurios, ahora ya no se podrá atravesar a otros jugadores ni morder a través de paredes, etc. Por lo que con esto irá de la mano también el nuevo sistema de combate, el cual no sabemos mucho por ahora más allá de que cada dinosaurio tendrá ciertas habilidades propias. Y que habrá un sistema de proximidad a la hora de morder, por lo que podrás morder distintas partes del cuerpo. D.I.L. vendrá con 14 nuevos dinosaurios, más los que ya están incluso en sandbox, pero no os vengáis muy arriba, pues no todos serán jugables y ni estarán los 14 nuevos el primer día. Algunos, como el compis, serán inteligencias artificiales, que tratarán de ponernos las cosas más difíciles. En este caso, los compis tratarán de robarnos la comida cuando no estemos atentos, y se comerán toda la carroña que haya por el mapa. Y sobre los dinosaurios jugables se han confirmado varios, pero no muchos, entre ellos el Gigantoraptor, el Trodon, el Nodosaurus, el Ipsilophodon, y un Saurópodo y un Adrosaurio que actualmente no sabemos el nombre sobre ellos. El Giganotosaurio y el Driosaurio recibirán rewards completos, y los demás dinosaurios simplemente animaciones nuevas de locomoción. Las facciones ahora dejarán de ser solo carnívoros y herbívoros, sino que ahora también tendremos Omnípolos. Entre estos nuevos dinosaurios vendrán dos que traerán un sistema nuevo de combate, el cual no se ha visto hasta ahora dentro del juego. Y estos serán el Trodon, otro dinosaurio que desconocemos, y aparte cambiarán al Dilophosaurio. El Dilophosaurio ahora, al igual que estos dos, serán venenosos. Y sí, nuestro querido Dilo, ya no será el maestro del sangrado, ahora pasará a usar veneno. Cosa que, por lo que he estado informándome, parece bastante curioso a la hora del combate. El sangrado ya no te matará rápidamente, sino que te quitará un poco de vida, pero te drenará la energía haciendo que el dinosaurio se debilite y se desmaye en el suelo. Este desmayo nos dejará inconscientes y nuestro dinosaurio se verá forzado a descansar para recuperarse. El veneno será lo que actualmente quite salud eficientemente, y aparte nos permitirá rastrear muy fácilmente a los dinosaurios afectados por él. También tendremos un sistema de creación de personaje mejorado. En este podremos ver el tamaño de todas las fases de crecimiento para saber cómo quedarán nuestros colores. Y hablando de fases de crecimiento, el sistema de crecimiento será muchísimo más realista y cómodo. Actualmente tu personaje se va haciendo más grande hasta que alcanza un tope y tienes que pulsar un botón en el que pone crecer, o en este caso growth, porque lo pone en inglés. Para que entonces, cuando lo pulses, el modelo 3D te cambie directamente al de adulto. Pasas del modelo juvenil al de adulto directamente, en un salto. O sea, no hay lo que ahora vengo a explicar, que es que ahora ya no será así, sino que ahora, desde recién nacido al adulto, el modelo 3D irá cambiando su forma y color gradualmente. De lo único que tendremos que preocuparnos es de saber en qué fase de crecimiento estamos para saber cuán fuerte o débiles somos en cada momento. El sistema de nidos ahora será más complejo. Necesitaremos sí o sí un macho y una hembra para poder tener crías. Y ahora habrán diferencias notablemente visuales entre machos y hembras, como patrones de color, tamaño, etc. Se acabaron las hermas... Uy, las hembras. Las hembras hermafroditas, quiero decir. Ahora mismo en el juego una hembra puede poner un nido y tener hijos y ya está. Y el macho simplemente pues no tiene ninguna función dentro del juego. Esto se cambia y se hace al método que todos queríamos, o al menos casi todos, yo incluido. Y bueno, perfecto. Y los nidos ahora tienen colisiones. Ahora las crías estarán encima del nido y ya no estarán atravesando el nido como es actualmente. Así que me alegro bastante de este nuevo sistema. Aunque yo no soy de crear nidos, pero hay mucha gente que sí lo hace. Y ahora incluso los machos podrán tener protagonismo en este nuevo sistema. El Suchomimus, el Spinosaurus y el Baryonyx, y posiblemente también algún dinosaurio nuevo, de los cuales antes conocemos el nombre, serán Piscíboros. Sí, efectivamente, ya no deberán cazar a otros jugadores para sobrevivir, sino que tendrán que pescar peces en los ríos y lagos. Por supuesto que tendrán que seguir comiendo carne, pero se... Bueno, que tendrán que seguir... que podrán seguir comiendo carne, pero será algo secundario y espero que el juego nos penalice de alguna forma si comemos demasiada carne de seguido. Ya sea enfermando o lo que sea. Algunos herbívoros, como el Stegosaurio, el cual sí vendrá en este parche. Si no encuentran alimentos nutritivos, podrán conseguir una pequeña cantidad de alimentos pastando, comiendo hierbas en el suelo, vaya. Y ahora los cadáveres que podrán... se podrán despedazar para llevarnos pedazos. Esto será muy útil para... tanto manadas como para jugadores solitarios que quieran movilizarse y hayan cazado a alguien. Ya no solo son los trozos, sino que podrás llevarte el cuerpo entero. Según tu tamaño, claro. Si eres un Ceratosaurio, pues no te vas a poder llevar a un Triceratops, eso está claro. Pero bueno, podremos... y eso también. Podremos robar comida a otros jugadores. Entonces, esto va a ser muy divertido y útil para dinosaurios pequeños. Se acabaron los jugadores que van a morir al agua para que no podamos comerlos. Ahora los cuerpos flotarán y además podremos cargarlos con nuestras fauces para movilizarlos. O sea que han solucionado uno de los grandes problemas que tenía el juego desde sus inicios. Y esto es muy, pero que muy, pero que muy bueno. Se agradece mucho que ya hayan implementado esto. El sistema de agua ha cambiado bastante. Ahora algunos dinosaurios, como el Spinosaurus y nuestro querido y esperado Deinosuchus, podrán bucear. Y sí, se ha confirmado que habrá mundo acuático tanto en agua salada como dulce. Dondi, el creador, estuvo comentando que quería implementar criaturas totalmente acuáticas y que por ello, Isla Aspiro, el nuevo mapa, y obviamente enorme, dispondrá de muchas zonas ocupadas por grandes masas de agua e islas a los alrededores a las cuales aún no sabemos cómo llegar a ellas. Los desarrolladores ya han fantaseado varias veces con implementar al Mosasaurus y por mi parte espero que sí, ya que es uno de mis animales favoritos y por supuesto, nos dará motivos para temer al océano de Diahel. El sistema de rotación con la tecla Alt, o más conocido como Alt Turn, se elimina del juego. Ahora cuando estemos quietos, si por ejemplo miramos hacia atrás y pulsamos la tecla W, nuestro dinosaurio rotará en un solo punto y según el dinosaurio, o al menos eso espero, girará más rápido o menos rápido. Supongo que un dinosaurio o un rex girarán más lento que por ejemplo un raptor, que por cierto el raptor ahora puede derrapar, cosa que le va a dar mucha jugabilidad a ese dinosaurio. Y también decir que esto es muy bueno que se haya cambiado ya que hay un sinsentido actualmente, un sinsentido muy absurdo dentro del juego. Y es que tú por ejemplo si eres un Apex, un depredador alfa, un tiranosaurio, un giganotosaurio, incluso un espinosaurus, un utaraptor experimentado va a quedarse todo el rato mordiéndote la cola. Y no va a haber nada que puedas hacer prácticamente, porque el sistema de movimiento actual pues deja mucho que desear. Así que lo han arreglado, ya no es cuestión de arreglado sino que lo han cambiado, lo han hecho como debería ser. Y me alegro muchísimo, de verdad, es una maravilla. Sobre las mejoras gráficas, ¿qué decir? O sea, ¿qué decir? Las nuevas nubes son una pasada. El cielo es precioso, especialmente la noche, me encanta. Pero me encanta. El nuevo mapa se ve impresionante. Desde la costa hasta la selva más profunda. Las plantas, todo, 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 todo. Un trabajazo por parte del equipo. La iluminación también es increíble, que se me ha olvidado comentarlo. La iluminación me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta muchísimo. Ahora sí que se van a sentir reales nuestras queridas bestias. Ahora sí que nos lo vamos a pasar bien jugando y nos vamos a sentir que estamos cazando o sobreviviendo o huyendo, lo que queráis llamarlo. Ahora sí que va a ser jodidamente increíble. Estoy ansioso porque este parche llegue. Creo que llega, porque aún no se ha dado una fecha exacta, pero se ha dicho que más o menos puede ser que venga por marzo. O sea, que aún nos queda un tiempo, así que relajaros. No estáis muy entusiasmados porque aún queda tiempo. Así que ya no se sabe si realmente va a llegar en marzo. A lo mejor ocurre algo y tienen que sacarlo más tarde. Así que tomaros vuestro tiempo, simplemente esperar y tomaros este canal como, pues eso. Como que os voy a ir dando la información nueva que venga sobre el juego. Y nada, y pues el día que llegue todo, pues, o al menos el primer parche, pues ya podréis jugarlo y estar alegres, digamos. Por ahora simplemente tomaros esto para saber sobre el juego. Y ahora quiero dejaros con el vídeo completo que he estado poniendo cachos y demás para que veáis de qué estoy hablando. Pero ahora os voy a dejar con el vídeo completo que supongo que lo habréis visto, pero bueno. Os lo dejo aquí y así cierro el vídeo con esto. Así que nada, soy de G-Rock. Este es mi canal dedicado a las noticias de The Isle. Y espero que os guste, espero que os sirva para informaros. Y nada, nos iremos viendo más adelante en las siguientes noticias. Hasta otra. Y nada, nos iremos viendo más adelante en las siguientes noticias. ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.